Un aparatoso accidente se registró en la calle 46 con carrera 28 del barrio Palmira donde esta motocicleta de color rojo con negro chocó contra este vehículo de servicio público. Una vez se registró el mismo el cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad hizo presencia en el lugar para atender a los involucrados en el accidente. Las autoridades de tránsito minutos después llegaron al lugar y se investigan las causas que habrían originado el mismo. La mujer que conducía la motocicleta que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad donde a esta hora recibe atención médica.